Estaremos esperando el proceso de la corte para que lo resuelva, seguramente será un proceso que también tomará varios votos. Mientras tanto, ¿qué quiere decir esta abstención provisional? Quiere decir que todo queda como está, que no puede avanzarse en el proceso que se había establecido en la convocatoria, ni en las entrevistas que se tenían tomadas para mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que sea con nosotros aquí en esta noche de martes 18 de junio. Estamos transmitiendo en vivo aquí por su canal, el canal de las noticias, el canal 66. Enviamos un saludo a quienes nos ven aquí en Mexicali, en su valle, en Caléxico, en todo el Valle Imperial. También en San Luis Río Colorado, un saludo hasta allá, Yuma, Yuma, Arizona. Bueno, hoy va a estar aquí con nosotros en el estudio. Como habíamos quedado en estos martes del mes de junio, corresponde hoy al candidato de... Movimiento, esta no es alianza, ni coalición, es un movimiento, unidos. ¿Unidos por qué? ¿Quién? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Felipe Rubanova. Bueno, ya sabe que no es un movimiento muy conocido, pero aquí le hemos dado mucha cuerda porque, como dice este candidato, pues se alquila para salir en la tele. Y hoy va a estar aquí con nosotros Felipe Rubanova-Zárate. Y la pasada semana, bueno, le correspondió el martes pasado a Francisco Kiko Vega de la Madrid. También los viernes hemos estado pasando las entrevistas en sus hogares. Pasamos el de Felipe, pasamos el donde vive Francisco Kiko Vega. Este viernes le corresponde a Fernando Jorge Castro Treinti. Pero bueno, antes nada más, una noticia que es de interés. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se decretó una suspensión provisional a la creación de la FEPADITA, o sea, la FEPAD está creada por el Congreso del Estado, pues se queda en suspenso, suspendida, de aquí hasta el mes de agosto, en lo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia estudian el fondo, el fondo de esta iniciativa que fue aprobada la semana pasada por el Congreso del Estado. El ministro ha dictado la suspensión provisional hasta en tanto se reserva el fondo del asunto. La controversia podrá tomar varios meses, como el propio ministro reconoce. Nosotros sobre este mismo tema interpusimos una controversia el pasado mes de diciembre que todavía está en proceso de resolverse del fondo. Igual pasará con esta controversia que se ha presentado la semana pasada, de que estaremos, pues, esperando el proceso en la Corte para que lo resuelva. Seguramente será un proceso que también tomará varios meses. Mientras tanto, ¿qué quiere decir esta suspensión provisional? Quiere decir que todo queda como está, que no puede avanzarse en el proceso que se había establecido en la convocatoria, ni en las entrevistas que se tenían programadas para mañana, ni en la designación del fiscal, ni en la toma de protesta, ni en la instalación. De manera expresa están suspendidos todos los actos que vienen de esta modificación y de la convocatoria. Bueno, tal está funcionando que ha habido citatorios que ustedes han atestiguado de parte de la Procuraduría del Estado, como el propio presidente del Instituto Electoral ha sido en seta a declarar, la presidenta del PRI ha presentado su ratificación la semana pasada respecto a una denuncia que ha interpuesto, el propio secretario de Administración del Poder Legislativo, por supuesto que está funcionando y está caminando, ¿eh? Bueno, también conforme al spot este, ¿no?, que sacó el IFE, también tenemos una opinión de García Burgos. ¿Qué pasa si él se adelantó a los... ...que retire ese spot porque consideramos que eso es llevar al gobernador a una intervención en la campaña que nosotros no queremos tener y esa es la razón por la que se lo hemos pedido que el spot pudiera ser retirado y nos ha dado la razón el Instituto Electoral de que estas expresiones del gobernador fueron dichas en otro contexto que están siendo utilizadas para otros efectos y, bueno, el Instituto Electoral ha estado de acuerdo ahí con nosotros. Bueno, y hoy está aquí con nosotros Felipe Guanova Zárate de Movimiento Ciudadano. Felipe, buenas noches de nuevo y gracias por estar aquí. Mañana tienen el debate en el Instituto Estatal Electoral. Aquí en Tebucia. Y te quiero presentar aquí a los editorialistas de Consentido. Nos faltó hoy Jaime Navarro porque le hicieron sí esta sorpresa que creo que cumple años mañana o no quiso venir, yo creo. ¿Compromiso con su esposo? Está Antonio Castañeda, Antonio Comunista, el doctor César González, trasplantólogo, nuestro editorialista de los martes, Carlita Peralta, fiscalista, nuestro editorialista de los jueves, jueves y Francisco, quien es conductor del programa del noticiero, de las nueve de la noche, el noticiero estelar. Así que les presento al señor Felipe Guanova, por si no lo conocían. Y Susano tiene ahí la primera pregunta. Susano. Así es, tenemos aquí, nos dice Memo Caña, ¿qué sí, por qué está usted de Palero, señor Felipe Roanog? De Castro 30, dicen, del candidato Castro 30. Palero. Mira, desde el primer día de la campaña, cuando iba a las nueve, diez de la mañana, llegando al Congreso a presentar mis propuestas sobre, para el fortalecimiento de la democracia, un reportero que no sé ni quién sea, me dijo lo mismo. Y yo le dije, ¿qué me quieres decir con eso? No, le quiero decir que se dice que usted va a declinar a una semana de la elección por Caso 30. Entonces, como fue la primera vez que me lo dijeron, pues sí me cayó como de sorpresa. Pero después, como me lo vienen diciendo todos los días, tomé la nota de ello en el sentido de que entre más me lo decían, quería decir que había cierto interés en mi candidatura. ¿Quiénes me lo dicen? Me lo dicen exclusivamente los panistas, me lo dicen exclusivamente los del gobierno del PAN, me lo dicen exclusivamente los que van a votar por Kiko B. Me lo dicen incluso los que van a votar por un diputado o por un presidente municipal de la alianza esta rara que hay entre el PAN, el PRD, el PANAL y el Partido Baja Enforme. Ellos son los únicos que lo dicen. Algunos lo dicen porque les pagan para que me lo digan. Como es el caso de José Luis Mariscal, que dice que es miembro del Movimiento Ciudadano y que Sócrates Bastida le da 5 mil dólares cada vez que paga un desplegado, ya han metido tres, es un tipo jubilado que no tiene para pagar tres planas completas en el mexicano y en la frontera. O sea, ellos son los que lo dicen. Lo malo de esto es que nadie dice por qué me dicen palero. Es decir, para tú decirle a alguien palero pues tienes que tener una prueba, tienes que tener un argumento que sostenga esa acusación. Pero la idea no es ganar un debate sobre el tema, sino nada más la idea es denostar, etcétera, etcétera. A mí me cae muy en gracia, por ejemplo, en los desplegados de Mariscal, porque yo no he tenido dinero para pagar ningún desplegado y ahí ha aparecido ya en tres desplegados gracias a esta estrategia. No hay tal palero, no hay tal declinación y ustedes se van a dar cuenta. Yo no sé, todos estos cuates, un día antes de la elección o dos días antes de la elección o el mismo día de la elección, que yo no haya declinado y que no hayan ellos podido probar que soy palero, ¿qué van a decir? Francisco. Y, bueno, retomando, perdón, porque la pregunta me llama mucho la atención y la respuesta más. No hubiera sido más fácil en aquel, y yo no soy hispanista, ni tiene que ver con que nadie me pague, pero no hubiera sido más fácil, como candidato se lo preguntamos, ¿no?, a usted, a sus dirigentes, cuando vinieron acá a un programa que se llama Pido la Palabra en Canal 66. ¿No era más fácil no decir que era Fernando Castro Trenti el que seguramente iba a ganar esta elección y hablar de sus propuestas? Porque recuerdo que la prensa le preguntó, no nomás fue un periodista, fue más de uno de los compañeros que ahí le hicieron preguntas de sus propuestas y hasta donde se recuerda, usted se le invitó a decir, pues, léanla, en un folleto que incluso creemos que sí tiene una elaboración muy congruente de lo que usted piensa de la Baja California. Pero a lo mejor desde entonces ha venido llamando la atención esa situación. No será ya, ya no será momento de aclararlo, de que Ruanova tiene propuestas de él, de que de verdad tenía esa posibilidad, se me figura ahorita ya difícil decirla, de ser gobernador, pero a lo mejor en un principio con toda la actitud hubiera llegado a decir, yo voy a ser gobernador por un partido que no es los tradicionales, ni los rojos, ni los azules, sino por un movimiento ciudadano. Mira, te voy a poner un ejemplo para ser muy claro. Fui al primer debate que yo me presenté, que no fue Vega, fue el del periódico Frontera. En ese periódico Frontera le pedí permiso a los señores Gili de que si me dejaban repartir una hojita en el cual iban mis 25 propuestas a todos los asistentes, que eran como 200 asistentes. Y ahí estuve tratando de hablar de ellas. Ahí le presenté a Castro Trenti lo que yo llamé el pacto de la democracia sobre esas 25 propuestas. Ahí lo firmó, ahí le dio incluso instrucciones a su delegado, este Yunes, para que la impulsara esta propuesta en la que se contenían 25 específicos propuestas. Bueno, en la nota del día siguiente de un cuate que estaba ahí, carecoche, o no sé cómo se llama el apellido, algo parecido así, presidente del club de los madrugadores, dijo que Felipe Ronova no había presentado ninguna propuesta. Entonces, ante ese tipo de situaciones, ¿qué puede ser? El cuate ahí estaba, recibió un listado en 5 propuestas, y declaró a mi periódico que Felipe Ronova no había presentado ninguna propuesta. Y eso es lo que me ha venido notando todos los días con este tipo de sentidos. Carlita, Carla Peral. En el tema de impuestos, en el, de gobierno, sabemos que el impuesto, el principal impuesto que genera el ingreso es el impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina después se le adiciona el de educación. Este sexenio aumentó un 134%, y no nada más lo pagamos los patrones que tenemos empleados en la nómina, sino cualquier otro impuesto estatal porque se le adiciona el de educación. ¿Usted qué ha pensado en la forma de obtener ingresos? Si va a haber un aumento, si se conserva lo que es, o nada más su propuesta de reducir el 50% a la nómina. Bien, a mí me parece absurdo que se ponga un impuesto a la nómina. Me parece absurdo porque es un impuesto que inhibe al empleador. Si yo soy gobernador, yo lo voy a derogar inmediatamente, abolir el impuesto a la nómina. Yo incluso soy de una idea radical que ni siquiera creo en el impuesto al gasto, o sea, en el IVA. Para mí, en lo particular, de mi manera de pensar, y si tengo la oportunidad lo haré de forma muy detallada, lo único que se debe del gobierno de fijar para cobrar impuestos es en el ingreso. Yo creo que si creamos un impuesto único al ingreso del 10%, incluso cuando tú depositas tu cheque, que el banco te lo quite y al día siguiente el banco lo meta a la federación a tu nombre, cosa que terminaría incluso hasta ya no tendríamos que hacer declaraciones y ya hacerte tu dinero en lo que quieras. Es un absurdo. Yo trabajo, yo soy funcionario de Asim, había una dirección ahí especializada en andar inventando impuestos. Hay 144 impuestos federales. No sé si se les ocurre que el impuesto al tabaco, que el impuesto para todo inventan impuestos. Si tuviéramos uno solo, no tuviéramos el problema que tenemos en México que existe una ridícula recaudación. Tenemos que el secretario de Hacienda es un hombre tradicionalmente inútil, que nada más le puede cobrar impuestos al 40% de los mexicanos. De esta manera le podría cobrar impuestos a todos, salvo los que recibieran su dinero en efectivo y lo guardaran. Pero al rato se iban a andar arrepintiendo de traer dinero. Si a ti te depositan o vendes una casa o hagas un negocio y lo depositas en el banco, la secretaría te quitaría el 10%, habría una revolvencia diaria de más de 24 mil millones de pesos que se generaría al final mucho más impuestos que lo que genera el IVA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un secretario de Hacienda desde hace muchísimos años inútil. ¿Por qué es inútil? Porque nada más le cobran el 40% de los mexicanos. Pero como él tiene la chequera de Pemex y de CFE, pues nada más le van subiendo ahí a la gasolina y con eso van pagando la diferencia del 60% del presupuesto federal. César. Buenas noches, candidato. ¿Me puede decir tres propuestas de salud que usted considere las de mayor prioridad para el Estado de Baja California? Bueno, para mí la más importante es crear unas clínicas a donde tú el gobierno le pueda dar de forma gratuita drogas a los adictos. Drogas naturales. Opio, heroína, cocaína y marihuana. Nada de las químicas porque esas sí te destrozan terminantemente las neuronas. Este, ¿por qué? Porque si tú le das a los adictos la droga gratuita, en ese momento conviertes la droga en la calle en precio cero. ¿Correcto? Bueno, al convertirla en precio cero ya nadie se va a interesar en andarla vendiendo. Luego, a esos adictos a los que les des las drogas los tendrías que meter a unos programas de rehabilitación, no nada más es pura chunga, ¿no? Luego, los asaltos a las casas, habitaciones, etcétera, etcétera, se reducirían en más de un 80%. Entre un 80% y un 90% andan los asaltos a las casas, al robo de carros, etcétera, etcétera, ¿por qué estas gentes necesitan dinero para drogarlos? Si tú les das la droga ya no van a saltar. Eso es uno. Dos, tú por tu profesión, yo le pediría al Congreso que declaráramos propiedad del Estado los cuerpos cadaventos. que tú sabes muere mucha gente porque los mexicanos somos muy así, muy querendones con los cadáveres, ¿no? Un ratito porque ya después al día siguiente ya se nos olvidó. Entonces, los cadáveres tienen que pasar a ser propiedad del Estado, incluso los no cadáveres, los que llaman cuerpos cadavéricos que ya no tienen reacción cerebral, para que a esos cuerpos cadavéricos le saquen todo lo que le pueden salir. Córnio, hueso, piel, riñones, hígado, y se puede hacer el corazón por su... Entonces, esa es la número dos. La tercera es quizá la de más impacto. Habría que crear un solo sistema de salud. Tenemos sistemas para burócratas, tenemos sistemas para pobres, tenemos el seguro social para trabajadores, o sea, el Estado desperdicia mucho dinero en burocracia teniendo tres sistemas de salud, y finalmente podemos crear uno solo para todos. ¿Usted podría gestionar a nivel nacional para que sea autónomo al Estado de Baja California en el sistema de salud? No, no autónomo, para poder... Que dependa del Estado. Exactamente. Yo pediría que creáramos aquí un plan piloto donde el Issste, el INSS, y lo que se llaman ahora jaladas del Seguro Popular, estuvieran en un solo sistema. Y poner el ejemplo del ahorro tremendo que podríamos tener y la atención que le podríamos dar a la gente sin miramiento de su condición económica o que si tiene trabajo, o que no tiene trabajo, que si es derecho a bien, yo no lo he hecho. Soy del comunismo. Buenas noches. Antes que nada te felicito por no tenerle miedo a los debates y respeto al público porque alguien dice que conmigo la gente manda pero no obedece los mandatos. Entonces, yo quisiera preguntarte ¿cuáles son los motivos verdaderamente por los cuales te saliste del PRI? ¿Me salí del PRI? Dejaste el PRI. ¿Dejé el PRI? No, fíjate, ni me he salido del PRI ni he dejado el PRI. Yo soy PRIista. Soy PRIista desde una edad incluso anterior a la que se podía ser PRIista. Yo soy de esa generación que llegamos a ser ciudadanos hasta los 21 años, no a los 18 como es ahorita. Antes de los 18 yo ya era PRI. Soy PRIista y sigo siendo PRIista nada más que te quiero decir Antonio que antes de ser PRIista soy cosas más importantes. Soy socialdemófagos. Soy ciudadano. Soy mexicano. Soy honesto. Y se va a decir soy soltero. Entonces son cosas más importantes que ser PRIista. Entonces a mí no me estorba ser PRIista. El ser PRIista no es una camisa de ser es una... Yo pensé que te iba a salir del PRI nada más una última pregunta. Vamos a ir al corte y regresando volvemos contigo. Como dice corte regresamos. Si lo que quieres es vivir cien años no pruebes los licores del placer si eres alérgico a los desengaños olvídate de esa mujer compra una máscara antiga mantente dentro de la ley si lo que quieres es vivir cien años haz luz deja pasar la tentación y dime a la chica que no llame mal y protesta el corazón en la farmacia puede preguntar gracias gracias por continuar con nosotros don Susano que tenemos con usted si Arturo Adrián Figueroa dice me agrada ese señor como que tiene lagunas pero sería un buen gobernante dice Arturo Adrián pues tiene unos ranchos en el Senado no sé si hay lagunas por allá o a que laguna se referirá Susano lagunas mentales así es también Diego Sombra dice pregúntele por su plataforma de campaña ahí no la dejó y es bastante extensa y la tiene el comunista yo le voy a preguntar un día me dijo a mi Víctor Hermosillo pluma ligera pero tú aquí lo acusas hasta de asesino asesinato a cabecita de cebolla mató a Lino Gallegos ahora que en Buenos Palacios Durango este caricato de Rufo bueno aquí lo dices en este libro que está ahí Víctor Hermosillo dio muerte a Lino Gallegos así es y no los aquí está en el libro te lo va a regalar ahorita Fachi hablas cosas horribles de Rufo horribles horribles hoy que a Rufo pues ya ves lo que le dijo este que el cuñado de Calderón que era una basura reciclada y que tenía vínculos con el narcotráfico tú has dicho lo mismo él también ¿de ti? no, no, no Rufo tuvo vínculos con el narcotráfico Rufo hizo su campaña con dinero de los salianos félix con medio millón de dólares que le dieron a Claudio Rufo en el 89 en el 89 mismos que depositó Claudio Rufo en el banco internacional vital se llamaba antes sobre esa HSBC el 30 de mayo del 90 a los 6 meses era muy amigo de Pietro Lagreca y de Bonilla que luego lo balasió allá afuera de Bocachos ¿no? así es de acuerdo porque había un amigo que trabajaba ahí con con Rufo con Benjamín Flores me acuerdo en aquel tiempo periodista que fue asesinado en San Luis pues es terrible este libro el cartel del pan comunista estaba leyendo tus propuestas que son bastante extensas como decía Antonio y una me llama la atención que propones la clausura por ley de los casinos aquí estás enfrentándote a uno de los periodistas muy renombrados como este el tijuanense bueno no es tijuanense ¿no? en Hank Ron que es dueño de casinos y este si estarías dispuesto a hacerlo de todas formas ¿a enfrentarte a Hank? el 2 de noviembre los voy a conocer a todos la ley ahí lo dice la ley de juegos y sorteos de 1947 dice están prohibidos en todo el territorio los juegos de azar entonces lo único que tiene que hacer el gobernador es cumplir con con el juramento que un día anterior o sea el día primero de noviembre hace cuando dice que jura hacer cumplir la constitución general de la república la constitución local de Baja California y las leyes que de ella emanan yo te estoy diciendo que el artículo 1 de la ley de juegos y sorteos dice que están prohibidos los juegos después habla ese mismo artículo que da una salvedad que son los que se refieren a los de la lotería nacional y a pronósticos de juego aparte los juegos de pelota el billar la carambola el dominó no las canicas y los jeques aún ahí lo dice bien por último nada más estaba revisando otras propuestas que van un poco muy hacia la izquierda por ejemplo hablas del petróleo también y todo eso que piensas tú siendo preista también del preista Peña Nieto que está en el gobierno federal sobre la reforma energética mira hay una gran confusión yo no creo que Peña Nieto se vaya a atrever a privatizar Pemex por mucho que anden coqueteando además no veo la necesidad Pemex es una empresa muy solvente fíjate nada más que tan solvente será a Pemex le cuesta un peso sesenta meter un litro de gasolina en tu automóvil un peso sesenta pero tú tuviste que pagar once y pico por eso ¿dónde está esa gran diferencia? bueno está precisamente en la incompetencia del secretario de Hacienda pero está bajo las órdenes de Peña Nieto ¿quién? el secretario de Hacienda porque los gasolinazos son órdenes pero todo esto va a salir a la luz pública no pueden tronar Pemex no se lo pueden entregar a los gringos ni a Leslie ni a nadie no lo pueden hacer si los mexicanos no estamos pintados así lo disponga el presidente Peña Nieto ahí no esa no en prevención y salud ¿cuáles son sus estrategias para disminuir los problemas de salud más más importantes en el estado como son enfermedades crónico degenerativas diabetes hipertensión ¿cuáles son sus estrategias para en forma preventiva corregir este tipo de enfermedades o evitarlas? doctor ¿tú sabes que en Baja California tenemos el primer lugar en el país en enfermedades cardiorrespiratorias también sabes que la ciudad de Baja California es la ciudad que tiene mayor índice de contaminación en todo el país la primera la ciudad más contaminada del país es la ciudad en el mundo según la organización de la salud que analizó hace tres años en 2010 a mil ochenta y dos ciudades Mexicali tiene el tercer lugar en contaminación de mil ochenta y dos ciudades en el mundo Tijuana no anda tan mal anda en el dieciocho y en México anda en el cuarto lugar en contaminación ¿por qué hay contaminación? bueno hay dos razones una porque no hay árboles no hay árboles que se nutran del dióxido de carbono y del monóxido de carbono y que expelan auxilio no hay árboles Mexicali acabaron con los árboles porque los pilotos fumigadores se mataban entonces era muy forzado para un piloto fumigador entrar así no alcanzaba y cuando y se mataba por eso acabaron con los árboles igual con el Valle Imperial no ves árboles en el Valle Imperial por la misma razón ahora hay la falsa creencia de que por ejemplo de que las palmeras el pasto los arbustos la alfalfa el trigo etcétera como son verdes en una época pueden producir oxígeno no es cierto no producen oxígeno los únicos que producen oxígeno son los árboles de hoja perenne ni siquiera los frutales ¿por qué? porque el frutal no tiene hoja seis meses del año entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que sembrar muchos árboles para que podamos respirar bien y no tengamos aquí esos índices de tuberculosis en Baja California digo en México donde más se mueve gente por tuberculosis es en Baja California en cuanto a la procuración de justicia ¿qué opina usted sobre el nuevo sistema de justicia penal? si se ha servido si la gente estamos más protegidos yo en lo personal pues tuvimos un caso que aunque la persona se sabía que había robado dijeron ahí en el nuevo sistema que no que no la podían detener porque no estaba la grabación se tiene que detener a lo mejor en el momento del robo del asalto en la flagrancia que se llama ¿qué ha funcionado? ¿habría que volver al sistema que teníamos después de tanta inversión que hizo el gobierno? ¿qué opina usted? mira existe una percepción y no es equivocada de que nuestro sistema de salud de justicia no funciona yo tengo una medida muy radical que a mucha gente le asusta y le preocupa y ahí lo vas a ver yo estoy proponiendo que quienes seamos aptos de manejar un arma se nos autorice porque hay tanto pillo secuestros asesinatos asaltos porque estos tipos saben que los mexicanos estamos desarmados sin hermes o sea y no te quiero decir que el que pueda comprar una pistola no, no, no esto sería un programa manejado de acuerdo con el ejército donde así como te dan una licencia para manejar y te dan una tarjeta de circulación para tu vehículo así tendrías una licencia para portar tu arma oye Felipe hay algunos cuates perdóname que son más peligrosos con un carro que con una pistola oye entonces tiraste el agua que te puse a favor de las policías estas comunitarias que andan armados ¿no sirve el papel del Estado entonces? el contrato social espérate son dos cosas el Estado ha fracasado oye los mexicanos no sabemos qué hacer con tanta gente armada afuera imagínate no, no, no no, no por eso pero tenemos que protegernos si el Estado no nos protege nosotros nos tenemos que proteger escuchando los argumentos como se dice rompiendo tantos paradigmas propuestas tan radicales bueno te pregunto candidato qué sería para Mexicali en esta promesa eterna de las tarifas eléctricas desde el punto de vista que ya se mencionó que es la chequera de la Secretaría de Hacienda una de la chequera de la Secretaría de Hacienda la Comisión Federal por una parte y por otra parte el tema de la cultura también saliéndose de paradigma cómo encargaría usted un ejecutivo un poder ejecutivo qué haría con el tema de la cultura son los hombres sí son los primero el tema de las tarifas eléctricas tenemos que poner un énfasis muy importante también pidiendo apoyo a la CFI para aislar nuestras viviendas en Mexicali nadie debe de tener una ventana simple sencilla todas deben de ser doble vidrio hay una pérdida tremenda por falta de aislamiento en todas las casas eso es un año yo viví 14 años aquí en Mexicali así es que sé de qué se trata en la casita que yo hice soy ingeniero industrial y más o menos la inteligencia con estas cosas puse unos bloques así de poliestireno expandible que daban al sol en el cielo puse otro colchón de esos de lo mismo y en el techo otro o sea tenía yo una caja como un termo y pagaba la mitad de electricidad de lo que pagaban mis amigos con la misma tamaño de la casa era una casa de 150 años que era mía ¿eh? te lo digo yo no digo nada lo dice Neto García bueno por eso entonces tu puñado o es ya ya entonces aislamiento luego el estado debe de proteger a la gente en ese sentido vamos a organizar ahí lo estoy citando a mí dos parques eoloeléctricos en las islas Coronados y las islas de Tosantos fue un criterio comunista Tony ¿por qué? le vamos a pedir a los a los este a los usuarios de CFE que nos aporten 50 pesos al mes y con eso con ese con ese compromiso dado por ley construimos estos dos eh parques eoloeléctricos vamos a un corte corte y regresamos regresamos con más preguntas aquí como Felipe o a no tú traes pistola entonces como como Pelayo corte Pelayo ya no trae pistola Pelayo ya ya se sublimó con Jesucristo gracias por continuar con nosotros Francisco pregunta rápida respuesta vamos a ver sin laguna Felipe el estado tiene que ser un promotor la cultura no se la podemos entregar a los particulares porque la la pervierten con el negocio el estado debe ser un promotor de la cultura y esta la debe ir inculcando desde los primeros años de la escuela su propuesta para apoyar el deporte igual igual el estado tiene que tomar esta sesión y ir sacando yo traigo un programa ahí lo vieron que se llama es un programa comunitario donde los jóvenes que pueden hacer reservar actividades artísticas o deportivas de 15 a los 18 años aparte de un servicio comunitario de mil horas anuales y si lo cumplen el estado se hará cargo de toda su educación universitaria obesidad infantil ¿cómo? obesidad infantil no podemos promover la obesidad infantil mientras tengamos un gobernador como el que tenemos es como incongruente claro claro que hay que atacarlo y no permitir que en las escuelas se venda comida chatarra de ahí viene la flojera de las mamás de no preparar alimentos adecuados y muchas veces la ignorancia es muy dañino tú lo sabes doctor para la cuestión de el cardio coño si estoy totalmente de acuerdo en lo de cultura y deporte lo que no estoy de acuerdo es con la droga y con las armas ¿por qué? porque al comenzar a controlar la droga pregunta por favor como tú lo mencionas ¿no crees que se podría estimular o molestar al narcotráfico y también a los gringos como vendedores de armas y que fuera resultando al revés? no 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 son dos cosas muy diferentes mira lo de la droga hay que en lugar de quemarla hay que regalársela a los adictos nadie va a llegar y te va a decir oiga fíjese que yo quiero ser adicto me inscribe por favor en este programa no son a los que ya lo son y tú llevas y tú llevas un control con ellos para rehabilitarlos ¿verdad? reduces el peso de la droga a cero y evitas el 80% de los asaltos y robos en la calle gracias Felipe las armas es algo necesario estoy hablando de armas de defensa no de asalto a ver Luis Díaz ser palero es estar a favor de Castro 30 y estar en contra del PAN Román Navarro ¿cómo puede obtener el libro que tiene el candidato Ruanova? en la librería de Antonio Castañeda en la librería universitaria José Luis felicitaciones señor comunista por haber hecho admitir al señor Ruanova que es un periodista de tradición por eso se entiende su aferración por todo lo que es pintado de azul así es profesor Juan Carlos Espinosa lo felicito señor Ruanova mi voto es para Castro 30 y si no estuviera Castro 30 mi voto será para usted Víctor Reynoso gracias ¿qué opina de las casas abandonadas? Elena señor Ruanova ¿está loco, drogado o qué le pasa al candidato? ¿por qué hablo puras incongruencias? Martín Chaires señor Ruanova yo votaría por un apellido desconocido Susano Alberto Lozada de la colonia Vallarta señor Ruanova está igual que el comunista hablan iguales el ingeniero Guillermo Mesa este señor está peor que la señorita Laura pero también no tiene M en la entrevista muy divertida y Kiko en su casota en Tijuana Fernando Ibarra me gusta ir a la policía no vive en Tijuana ¿cómo que no vive en Tijuana? vive, vive ya te engañaron así perdóname no te vayas a sentir tú que te crees muy chicho el periodista el vato vive en San Diego el vato vive en San Diego él lo recibió en la que nos dijo que era su casa su residencia no, no, no es su casa él nos dijo que ahí vivía ahí vive un cholo un futbolista un futbolista él se la renta ese cholo se la pidió un ratito prestada al lado de la casa de la Liga Guajara tenemos las imágenes que ahí vive a un lado de la casa de Guajara era casa sigue siendo casa de Kiko pero se la renta un jugador de fútbol el cholo el vive en el 2007 Plaza Acapulco East Valley en Churavista con Dado San Diego y si no me acuerdo ahí tenemos mira las imágenes tú que eres allá de Tijuana ahí se ve en la Chapultepec en la Chapultepec si ya sé ya sé en la octava sesión pero Susana Fernando Ibarra dice me gusta ir a los políticos porque dicen más bromas que en la guerra de chistes Felipe Ruanova para la guerra de chistes dice Carlos Arceo les dije que hablaría de los árboles ja 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 dice bebé oye dice felicidades al señor Ruanova también Maribel Avilés Antonio mejor invita Rorito está más o menos del mismo nivel que Ruanova bien comadre por favor luego Susano también dice Gabriel Sabo con dolor de los panistas Mexicali ha salido adelante y México avanza Sandra dice si el señor Ruanova regala iPhone 5 me cae que voto por él de todos los candidatos no sirve ninguno todo es campaña negra ¿regala qué? si usted regala iPhone 5 que votan por usted iPhone así es ¿qué más Susano? también Manuel Castro dice creo que tendré que votar por Ruanova la verdad ya estoy aburrido de las campañas donde dicen que harán lo mejor por Baja California y estamos peor cada vez hay que cambiar a ver qué pasa Gabriel Sabo de Perdida ese señor por mucho pero mucho más inteligente que el tal Vega Dilo dice un bug no es otra llamada es de otro tema Ricardo Gómez porque andan pasando spots de un candidato de Ensenada Guillermo Maldonado muy buen programa y un excelente e interesante invitado bueno Francisco deberían de meter gente en el pueblo a gobernar no gente con dinero que solo entran a robar del pueblo Margarita Sabela del Ípico violencia genera violencia Mariana Cota candidato en dado caso que llegara a ganar y cerrar todos los casinos ¿qué va a hacer con los desempeados debido a eso? la señora Muñoz se va en la maquiladora Villas del Colorado ¿en qué página podemos ver las propuestas? Marcelino Felipe.ruanova Marcelino Neol de Pueblo Nuevo el señor Ruanova es más cómico que el comunista perdóname Antonio Elsa Robles el candidato habla puras tarugadas que ubiquen al hombre Alberto Correa de Bahía Mexicali qué burro bueno el que está a su lado bueno Jorge Ramírez me parece muy penoso que el partido de Movimiento Ciudadano tenga un candidato como Felipe Ruanova Ricardo Romero Reyes de San Marcos qué bueno que el candidato está diciendo todo lo que yo he tratado de decirle a Castro Tenti para que nada más al PAN para que hunda más al PAN todo le faltó decir que el director de la policía que hay está en Almoloya armando al fraccionante a la mera voy a poner la canción de ayer Marta Pérez señora Nova es el palero de Castro Tenti en los debates me da tristeza de la obesidad infantil lo tome a broma ¿dónde? Susano un último comentario Eduardo Ponce es una pregunta ¿qué opina sobre la policía estatal y sus crímenes? ¿sobre la qué? policía estatal preventiva la voy a desaparecer la voy a desaparecer mañana ¿dónde desayunamos Susano? en el Epetit le recordamos muy tempranito ahí en Boulevard Benito Juárez los huevos divorciados las ensaladas desde luego los platos de fruta de la temporada y para sus ensaladas le recomendamos los aderezos artesanales hechos ahí mismo en el Epetit con los mejores ingredientes y le recordamos las pastas la lasaña el petuccine alfredo espagueti al burro y le recordamos servicio a domicilio 568-1209 servicio a domicilio del Epetit el taste boutique de carnes le recordamos en el fraccionamiento residencias la carne de la mejor calidad la rachera marinada el lomo con diez millos el ribeye desde luego lomo de cerdo el pollo adobado fruta verdura lo que usted necesita las coyotas están muy buenas las coyotas ahí comí con la Lela la Lela García el domingo le lleve una les encantaron coyotas rellenas de jamoncillo jamoncillo y también interceramics le recordamos su mejor opción para remodelar su casa ya compraste ya compraste tu migitorio y todo mi inodoro ya lo tengo instalado en mi casa aprovecha y tiene los grandes descuentos en Boulevard Lázaro Cárdenas esquina con Río Culiacán y con Río Nuevo simplemente lo mejor interceramics tenemos muchas opciones de crédito oye tus asistentes nunca vinieron no 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 siguen en cursos pero próximamente ya estrenamos más capacitadas aún y el León Antonio también y la del carro que no vas a anunciar lo del aceite lubricante a ver el León el León este pues con el calor este calorón termonuclear que tenemos en Mexicali dice se le recuerda que el verano empieza hasta el 21 de junio así que dice el Carecoche hasta el 21 de junio cada vez veo que se inspiraron más en ti Susano en Carecoche así es miren siempre le ponen muy buen muy buen gorrito bueno nos vamos una pausa corte regresamos fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto tu reinabas detrás las doce y la una y las dos y las tres y desnudos a la noche eternos en contra gracias gracias por continuar con nosotros Susano Graciela Herrera dice un saludo y reconocimiento al señor Felipe Ruanova Zárate él si explica claramente que y como haría si llegara a ser gobernador nos dice Graciela Herrera y también tenemos aquí comentario que opina usted candidato de las bodas gay de los matrimonios gay no entendí que opina usted de los matrimonios gay dice Armando Franco pregunta que existan que se regularicen que que el registro civil lo lo integre tal y como matrimonio no debe haber matrimonios gay y matrimonios heterodoxos nada más debe haber matrimonios que es el contrato civil entre dos personas que desean hacer vida junto esperanza felicitación por el programa de hoy la señora díaz es increíble que una persona como Felipe se atreva a pensar que pudiera gobernar un estado como Baja California Ricardo candidato Felipe que lástima que se esté despilfarrando el dinero del pueblo en una campaña que no sirve para nada no que López Obrador traía para gente pura gente honrada dice Lupita payaso que no la friegue que no le eche a Kiko Vega todos pueden tener casa donde quiera no lo testo si pues conté no 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 Kiko tiene muchas casas a donde te llevó es casa de él pero él no vive ahí para ser candidato tú tienes que tener una residencia efectiva durante un término previo al día de la elección para ser candidato a gobernador requieres 15 años antes del día de la elección tener una residencia 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 no es lo mismo que domicilio residencia es donde radicas donde pernoctas y Kiko hace muchos años que ya no radica en Tijuana radica en en Zulavista donde te dije 2007 Plaza Acapulco East Valley pero si alguien lo puede localizar ahí en el Google Susano María Rosas dice ya encontré por quien votar me gusta dice Rosa María Rosas y Pedro Antonio Hernández felicito al candidato Ronova me gustan sus propuestas lo único que a mi consideración le falta hacer más preciso en sus respuestas tenemos para las primeras 10 personas que nos llamen tenemos 10 libros ¿cómo se llama tu libro? El Cártel del Palo El Cártel del Palo bueno tenemos 10 libros para las 10 primeras personas que nos llamen ¿qué más tenemos ahí contigo Susana? nada más invitarlos mañana a la radio mañana 7.45 de la mañana nos acompañará también ahí el candidato Ronova y estaremos pues nos regale más libros también en la mañana 50 los voy a dar mañana más que ese para estar bien informado lo demás es pura baja bueno ¿qué más tenemos Susana? bueno Silberto Rodríguez ¿dónde puedo conseguir el libro? nos dice ya nos dijo el candidato con el comunista la librería universitaria o le va a Arbenito Párez ¿no? ¿qué número? el agua bc sin número frente al agua bc tiene toda la manzana pues claro pues ya no tiene para qué le ponen números hay mucho que hacer por la cultura piensa piensa como Carlos Mavs pero pues vende los libros como si fuera Carlos el libro ya lo viste aquí atrás sí ya lo viste mira que te lo lean velo tú precios y garantía estudiantes y trabajadores 50 pesos compras al mayoreo 75 pesos público en general 100 pesos que es lo que cuesta ya candidatos del por partido del X partido 150 pesos funcionarios panistas mil pesos panistas sin empleo 500 pesos garantía si quien lea este libro vota por el pan se le reintegrará toda la suma que haya pagado por él para que veas quien pone los precios no yo bueno tenemos ahí la lista ya de los 10 ganadores a ver si me lo traen por favor ahí para que mañana pasen a recogerlo en donde Susana aquí mismo aquí en canal 66 a partir de las 3 de la tarde con él y también tenemos un comentario de David Guerrero dice lo felicito Ruanova quiero decirle que tiene mi voto usted sabe lo que necesita México y Josué Salvador dice ya sabemos que no va a ganar pero piensa declinar hacia otro candidato pues no sé por qué dice que ya sabemos que va a ganar si todas no son las elecciones espérate que conozcan mañana lo voy a dar a conocer mi proyecto para un sorteo posterior al día a la elección en el que vamos a incentivar la votación de ese 70% apático que hace muchos años que no vota baja el voto bueno Felipe un último mensaje ya para retirarnos después firmas los libros por favor estás en un programa en vivo tú no estás en una presentación de un libro estaban ustedes hablando queríamos mandar saludos a la mamá de Jardita Horalia con mucho afecto tu mamá Jardita gracias bueno y gracias a ti gracias a ti por recibirme a todos ustedes por su amabilidad hay personas que dicen que no tiene caso que te reciba pero eres candidato y así como esperamos la semana pasada Kiko Vega que nos dejó aquí plantados que no llegó no llegó si llegó yo lo mandé nos mandaste el maniquí que ahí lo tenés no ¿dónde está? tenemos tenemos el maniquí pero ¿dónde quedó el maniquí que nos mandó por si no venía? por respeto no lo exigen Samuel Martínez Margarita Lara Armando Sesma Marit Savera Jesús Hernández José Cárdenas y ahí me traen ahorita los demás están anotando para que pasen mañana Susano aquí lo dejo si a las 3 de la tarde a partir de las 3 de la tarde con él y en la sesión bueno dejamos aquí firmando a Felipe Ruanova los libros te agradezco mucho tu atención también no te agradezco a ti te digo que le quieres mandar un último mensaje a los mexicalenses este alguna última propuesta no, no, no estén pendientes mañana del debate y ahí voy a anunciar el esta promoción que va a existir se los aseguro que es la de la cárcel de la salada no, no, no esto es para que voten todos vamos a el IE va a sortear 50 millones de pesos en 11.111 premios pero cuando en esta elección después de la elección no, ya para que ya para que vayan a votar pues sí nada más lo van a poder cobrar los que votaron van a participar todas las tenenciales pero nada más los que votaron 11.111 premios 10.000 de 10.000 de mil mil de 10.000 100 de 100.000 10 de un millón y uno de 10 millones 50 millones Román Navarro Rosa Padilla Javier López y Márquez Javier aquí están los 10 gracias Felipe candidato gracias a ti ya nos vamos gracias señor comunista César Armista Francisco Don Susano mañana 15 para las 8 en el 103.3 de la FM no hago otras cosas que pensar en ti por alargarte y para que se sepa tome papel y lápiz y es por sí las prendas de mi amor sobre la mesa buscaba una canción y me perdí y y y